¿Cómo se ha manifestado la preocupación por esta ausencia, por esta falta de diálogo del Poder Ejecutivo? Después de la reunión que mantuvimos el pasado 4 de junio, la última vez que mantuvimos contacto con el Poder Ejecutivo, con el Ministro Mango, donde había asumido un fuerte compromiso de llevarnos una respuesta en las consideraciones particulares que tenían que ver con acortamiento de plazos, con el mejoramiento de la propuesta no salarial, consideraciones que habían sido parte del compromiso asumido por este gobierno provincial en marzo cuando cerrábamos el acuerdo de aquel conflicto iniciado hacia el inicio de clase, nos encontramos con que a esa reunión, a esa última reunión, el Ministro no asistió, ninguno de sus funcionarios asistió y a partir de ahí comienza una serie de situaciones que fueron agravando la relación entre los trabajadores y el Ejecutivo Provincial. El Ministro Mango fundamentalmente, digo, no solamente en lo salarial, hubo también un posicionamiento de llevar adelante a través de la resolución 2500 de este año, de hace muy poquito tiempo, donde se reglamenta el funcionamiento de las escuelas, donde esa reglamentación, que es una resolución, vulnera derechos de los trabajadores, derechos que están establecidos en el estatuto, el estatuto es ley, por lo tanto el mismo Ministro sabe que una resolución no puede modificar condiciones de trabajo establecidas por una ley. Una serie de situaciones de posicionamientos absolutamente unilateral, de alta provocación a los trabajadores, que sumado al descuento de los días de paro, que también se hizo realmente de una manera atroz, sin información, se le descontó a compañeras que estaban en uso de licencia por maternidad, a compañeras que estaban, y compañeros que estaban de licencia por enfermedades oncológicas, a compañeros que no tenían cargo, se le hizo el descuento retroactivo, porque no solamente se descontó el día 21 de julio, sino que se descontó retroactivamente un paro del mes de marzo, lo cual también genera un precedente gravísimo en la democracia, que es el castigo retroactivo a trabajadores ante situaciones de desigualdad o situaciones de diferencia que tenga con un Poder Ejecutivo. Bueno, todas estas cuestiones que hacen realmente a una preocupación que tenemos como organización, pero también como reino grino, en un estado de democracia que se cierren las puertas del diálogo, que aparezcan este tipo de situaciones y que se agraven cada día más con un Ministerio de Educación cerrado, sin posibilidad de diálogo. Hubo un compromiso del Presidente de la Legislatura de interceder ante la Secretaría de Trabajo, digo, recordemos que en la resolución 146 del año 94, que establece, digamos, el marco de conformación de la paritaria docente, establece que las partes tienen la obligatoriedad de encontrarse una vez por mes, esto casi nunca se ha cumplido, pero en situaciones de conflicto tiene la obligación la Secretaría de Trabajo a convocar en ese marco, en el marco legal que tiene la paritaria. Entonces, bueno, el Presidente de la Legislatura, Rivero, se comprometió a tomar contacto con el Secretario de Trabajo, Troncoso, y de no tener respuesta por parte del Ejecutivo, bueno, a tener también un posicionamiento como legisladores, como bloque legislativo y como Presidente de la Legislatura ante esta situación de conflicto.